os voy a explicar un poco la guitarra que habéis podido ir viendo mientras estaba haciendo la demo con el amplificador y mi pedalera es una private stock es una private stock que PRS me fabricó en 2017 bajo mis especificaciones podéis ver el top es un top de una única única pieza vale con este acabado kilter precioso y el color aquamarine que bueno realmente es increíble el modelo base es una es una tremonti vale quería tener el tema de tener trémolo y poderlo también llevar para atrás y bueno también reconozco de como os decía antes en mis influencias también mar que es alguien que me ha marcado a lo largo de los años tanto en creed como en alter weeks el mástil es un es un mástil de arce como podéis ver el tanto el top como como el acabado de del arce del mástil y los inlays tanto en la parte del gesto como los los billets son del mismo material también que matchean con él con lo que sería el top el diapasón es de es de ébano realmente quería una guitarra un poco un poco diferente a todas las guitarras que tengo porque en prs para para zurdos en este caso ha ido haciendo versiones de la custom 22 justo en 24 y macarcy a lo largo de los años y bueno quería tener un modelo modelo single card no y un poco pues la base fue fue esta no mi elección de maderas quería hacer algo un poco también un poco también diferente a lo que tenía también con con mis custos a nivel de pastillas como os decía anteriormente es un setter monte el setter monte tiene unas características bueno muy especiales para es una pastilla realizada para para él la pastilla de puente tiene una salida realmente muy 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 alta cosa que hace que tanto los limpios incluso podéis llegar a ver que depende la la intensidad con la que yo le doy a las cuerdas puedes llegar hasta a saturar canal limpio es una pastilla que suena realmente muy bien saturada vale luego en la posición central que sonarían las dos pastillas el modelo vintage que es el setter monte y es el que lleva en mástil es algo más un equilibrio es algo que me gusta mucho porque te permite tocar estas partes limpias es una pastilla más dulce y menos agresiva como podéis ver cuando la toco sola no menos ganancia y menos agudos sonando realmente también muy bien en este caso yo creo que más buscaba ese equilibrio él utiliza tanto la pastilla central sonando las dos como la pastilla de graves para para la parte más limpia utilizando a veces el propio canal saturado pues voy a enseñar un poco cómo suena pastilla muy muy agresiva que suena realmente muy bien muy bien saturada sería la posición de puente posición central y posición de más y posición de más y posición de más Esta sería un poco la configuración de pastillas de la guitarra. PRS da la posibilidad de tener modelos como mi Private Stock Single Cut en sus más altas gamas y luego dentro de la gama Core tenemos la Boot Drivery, en este caso es una guitarra que tiene todo el mástil de arce hay una diferencia de sonido realmente brutal entre una Custom 24 con mástil de caoba y diaposón de rosewood con esta guitarra suena algo más brillante lógicamente, 85 15 en configuración de pastillas y bueno en este caso os voy a tocar un riff de así un paraje en limpio de Absenzi del mino proyecto que os decía antes que bueno que es una guitarra que le va que le va realmente realmente muy bien bueno después de habernos enseñado esta preciosa guitarra lo que voy a hacer ahora es enseñaros una Custom 24 SE para que podáis ver lo que se puede hacer con esa guitarra bueno ahora como podéis ver en mis manos tengo pues la tercera guitarra que he traído esta es una es una Paul Resmith de la de la gama SE aparte de la parte Core americana o la parte de Private Stock esta es la una parte de la gama más económica es totalmente actual y que se puede encontrar la podéis encontrar en tiendas podéis ver la tapa tan bonita que tiene y el acabado chacoal realmente impresionante es la configuración o el tipo de madera es exactamente igual que en una Custom 24 una Custom 22 de la de la gama americana la tapa de Arce, Kaoba, Kaoba, Rosewood en el diapasón podéis ver con los Building Lates y bueno realmente suena muy bien como podéis ver ahora mismo que se puede encontrar en el canal y bueno 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 y yo